Hola a todos, aquí Charly, hoy estamos en Dota 2 y os quiero dar la bienvenida a la guía sobre objetos y el sistema de tienda del juego. Quería hacer esta guía porque muchos de vosotros me la habéis pedido y porque creo que mucha gente se aleja de este tipo de juegos porque son relativamente complejos al principio. Si entras sin saber nada pues juegos como Dota, League of Legends o Heroes of New World son sistemas que la gente no entiende a primeras y no suelen ser la gente en general muy amigable también dentro del juego. Entonces pues tenemos ese problema de que si nos metemos en una partida sin saber cómo funciona pues la gente rápidamente te empieza a decir que si eres malo, que si eres un noob, tal. Digamos que eso supone una barrera de entrada para el juego. Entonces mi intención como ya sabéis siempre es intentar ayudar a los nuevos en Dota para poder disfrutar todos del juego porque creo que es un juego que hay que jugar y disfrutar porque me parece una maravilla, ya lo sabéis. Y bueno, pretendo que con este vídeo para los nuevos en el juego, para los que empiezan como yo cuando empecé en su momento, que me lo explicaron, pues les ayude a empezar a disfrutar rápidamente del juego y comprender mejor los conceptos básicos. Entonces, como digo, hoy os voy a explicar cómo se compran los objetos en el inventario del juego, en la tienda y algunas cosas más. Voy a ordenar el vídeo en cuatro puntos principales, algunos más largos que otros, pero en general va a ser un vídeo relativamente corto. Los cuatro pilares van a ser cómo comprar objetos, fácil, el sistema de recetas de objetos, cómo formar objetos a partir de otros, etc. El tercer punto va a ser las tiendas secretas y laterales del juego, o sea, digamos, las que están por el mapa, todas las tiendas que hay. Y el cuarto punto, el sistema del courier, que es algo que a lo mejor los que venís del League of Legends no conocéis muy bien. He tenido ya varias conversaciones con amigos que juegan al League of Legends y tal, lo del courier para explicarlo y tal, así que también lo voy a incluir dentro de este vídeo. Así que vamos allá, empezamos. Lo primero, la tienda. ¿Qué es la tienda del juego? Pues es donde compramos todos los objetos para equipar a nuestros personajes. Por defecto, cada equipo tiene una en su esquina del juego, en el raid de antes está esta, donde estoy yo, la veis aquí en mi mapa en esta izquierda, en la esquina. Y arriba a la derecha está la tienda del Dyer, que es donde estará el equipo contrario. Entonces, para comprar objetos, la podemos abrir tanto con esta esquina inferior derecha, pinchando, en donde pone Shop o Tienda, si tenéis la versión español del juego. Y abriremos automáticamente la tienda. Personalmente, os recomiendo que lo hagáis todo con hotkeys, ya sabéis, con atajos de teclado. Tenemos un vídeo del que os dejaré un enlace aquí arriba a la derecha, en el vídeo, para explicar cómo poner todo con atajos de teclado, ya que me parece mucho más cómodo. Yo recomiendo personalmente, ya sabéis si habéis visto mi otro vídeo, abrirlo con la tecla F1. Así que nos ahorramos el tener que andar pinchando durante una partida. Ahora es muy cómodo, pero claro, durante una partida, cuando estamos jugando, pulsamos F1 y es mucho más cómodo y rápido. Entonces, una vez que abrimos la tienda, ¿cómo compramos objetos? Pinchando con clic derecho. Cualquier objeto que veáis en la tienda, un tango, un Iron Branch, todo, con clic derecho. Parece mentira, pero hay gente que no sabe esto a primeras. ¿Cómo comprar algo? Pues buscamos lo que queramos, ya sea, pues, donde sea, buscando como sea, clic derecho, comprar un objeto. Vale, la interfaz de la tienda de Dota. Tenemos en la parte izquierda lo que recomiendan para tu personaje. No es del todo perfecto, pero si no hemos jugado nunca con un héroe, es bastante recomendable intentar seguir si no tenemos ayuda de nadie más o no hemos mirado una guía, lo que te recomiendan, porque suele estar bastante bien. No es perfecto, como digo, en algunas situaciones, además, depende de la partida, también varían y tal, pero en general es un buen punto de inicio para los que probamos por primera vez un héroe, ¿vale? Esta parte izquierda de la tienda nos recomienda objetos para nuestro personaje. Para el principio, pues, normalmente, pues, los que solemos comprar cuando iniciamos el juego y vamos a una línea, los de al principio de la partida, que suelen ser siempre unas botas, una Magic Wand, etc. Los objetos principales de este personaje y luego, pues, más situacionales, más para objetos de lujo para el final de la partida, también los llaman, etc. Y luego, estos son, como digo, los recomendados, pero aparte, ¿cómo navegamos por la tienda? Pues hay dos formas. Con esta interfaz más, digamos, que nos da más información, pone el nombre de los objetos y su precio y luego tenemos la que me gusta más a mí, que es cuando ya sabemos un poco más cuál es cada objeto y qué hace y tal. Pues esta te da una visión mucho más rápida de más objetos al mismo tiempo y lo único que nos quita son los nombres y el precio, que podemos verlo pasando el ratón por encima de cualquier objeto. Veis el precio, este, por ejemplo, 150 de euro y lo que hace y su nombre. Esto nos permite, pues, mucho más rápido ya, si sabemos lo que queremos y tal, pues lo tenemos así. Yo, personalmente, como digo, os recomiendo esta. Y luego también tenemos un buscador, si queremos comprar algún objeto en concreto que nosotros queramos, pues, podemos poner aquí su nombre, yo qué sé, si quiero, wards. Pongo ward y directamente ya me salen las que quiero comprar, ¿vale? Entonces tenemos un buscador aquí arriba, muy útil. Si alguien te dice, compra esto y nos lo queréis encontrar más rápidamente, pues, ponéis el nombre y ya está. Y luego, pues, la tienda se divide por categorías. Esto ya es más concreto y tal de cada rol, pero vamos, que sepáis que la tienda se divide en categorías, básico y mejoras. Y dentro de cada categoría, pues, tenemos consumibles, que sería un poco, vamos a ponerlo en la vista que vais a encontrar la primera vez que entráis en el juego. Consumibles, que son, pues, los que tienen normalmente un uso, como pociones, polvos, para ver las invisibles, un portal de transporte que luego explicaré también, el courier, las wards. El courier y el wards son muy importantes si sois support. Y luego, pues, yo qué sé, cosas para mejorar los atributos, para mejorar el ataque, a lo mejor la regeneración de vida y tal. Y arcana, pues, esto normalmente es, pues, regeneración de maná, de vida, botas, etc. Bueno, como digo, esto son categorías, ya es un poco más específico, a lo mejor por roles, también support, para caster, para armadura, todo eso. Pero vamos, lo importante de esto que os tenéis que quedar es, para comprar objetos, clic derecho sobre el que queráis. Y, si queréis vender un objeto, que también eso se puede hacer cuando nos quedamos sin espacio, o queremos quitar algo para algo mejor, comprarlo luego, pues, ponemos clic derecho sobre el objeto que queramos de nuestro inventario, que está aquí abajo, y vender. Shell en inglés, vender en español. Le damos, lo vende, y si os fijáis, en amarillo pone lo que os van a dar por ello. Siempre es inferior al precio de compra, lógicamente. En este caso, pues, 26, que es la mitad de lo que cuesta un Iron Branch, si no me equivoco, que son 53. Sí, aproximadamente, claro, no es. Sería 22, 26,5. Entonces, podemos vender cualquier cosa que queramos de nuestro inventario. Y algunas, incluso, las podemos deshacer, como esta, Disassemble, que te permite obtener los objetos que formaban eso. Esto me lleva al segundo punto de la guía de hoy, que es los objetos que forman objetos. En general, los primeros objetos que compramos en una partida siempre son, digamos, objetos por sí solos, no tienen nada más. Pero, luego, cuando va avanzando un poco la partida, los objetos son más complejos, requieren más dinero, y lo que pasa es que están formados a partir de otros objetos. Esto es algo que mucha gente desconoce. Y es que, por ejemplo, yo qué sé, si nos vamos al Blade Mail, este objeto, vemos que cuesta 2.200. Realmente, no tenemos que esperar a conseguir los 2.200 de oro. Bueno, por cierto, yo estoy usando un truco aquí para conseguir más oro, para enseñarlo, pero no empezáis con 20.000 de oro ni de coña. Esto cuesta 2.200. No tenemos que esperar a conseguir 2.200 en la partida para poder comprarlo, sino que si pinchamos con clic izquierdo sobre el objeto, vemos que aquí nos aparece un árbol de los objetos que forman este Blade Mail. Este se forma a partir de esto que cuesta 1.200, esto 550 y esto 450. Entonces, lo ideal es que vosotros vayáis comprándolo por partes, porque una vez que tengáis las tres partes, compramos esto, esto, y ahora compro esto, automáticamente se forma el Blade Mail. Entonces, lo dice Axie como mola, nos interesa lo más rápido posible comprar los objetos para tener los beneficios que te dan por separado, ya que esto hace X cosa, pero ya si comprásemos solo esto que cuesta 1.200, me sube 18 el daño y no tengo que esperar a tener los 2.200, sino que ya puedo aprovecharme de este 18% de daño adicional y cuando consiga los otros 500, pues me compro esto y esto. Es muy, muy sencillo, pero hay que conocerlo. Hay objetos además que aparte de formarse de tres objetos, o sea, de objetos, también requieren una receta. En este caso, por ejemplo, pues, este requiere la receta de las alcuidas. Esto es un objeto normal y corriente que lo compras, compras el resto y va a formarte las alcuidas. Y también a la inversa, si nosotros tenemos un objeto, vease, por ejemplo, un Magic Stick, bueno, ya tenía uno, pero bueno, y pinchas sobre él, aquí, vamos a pinchar aquí, te dice que puede formar. Es decir, si tú pinchas en uno, digamos, grande, te dice a partir de que se forma, y si tú pinchas en uno pequeño, vamos a pinchar, por ejemplo, en este, me dice que puede llegar a ser. Puede llegar a ser el que estábamos antes, el Blade Mail, un Medallion, el Assault Quirass y un Buckler. Entonces, pues aquí ya podría pinchar aquí y ahora vería que es este, más una rama, más la receta correspondiente. Y si yo compras este, vemos que luego... Uy, vale, lo he activado. A ver, y si comprasemos ese que decía, pues luego podemos llegar a formar un mecanismo que requiere este que acabamos de hacer, más otro, más otro. Entonces, la idea principal con la que tenéis que quedaros es que los objetos se forman a partir de otros y no tenéis que ahorrar todo el dinero, porque además cuando os matan lo perdéis, parte, así que os interesa también gastar todo lo posible para no perderlos si os matasen, y formar los objetos, digamos, a partir de los que componen otros antes, para beneficiaros del objeto antes, no arriesgaros a perder el oro, y, pues, mejorar los atributos antes. Es muy, muy sencillo el sistema, pero hay que entenderlo, ¿vale? Los objetos se forman a partir de otros, y pinchando con clic izquierdo salen, digamos, las recetas, ¿vale? A partir de que se forman y que pueden formar. Luego vamos a ir al tercer punto del vídeo, que son las tiendas secretas. Y es que si os habéis fijado, por ejemplo, las alquiladas, este que tenía antes, se forma a partir de cuatro objetos, pero este de aquí tiene un punto o un cuadrado rojo en la esquina inferior izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Si leéis el texto que sale en rojo al pasar el ratón por encima, veis que pone, requiere la tienda secreta. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedo comprar este objeto en la tienda normal, que sería la de la esquina inferior izquierda. Si veis, vamos a vender todo esto. Vamos a vender todo. Si quisiera comprar esto, lo puedo comprar. Esto lo puedo comprar. Y la receta. Entonces solo me faltaría esto para componer ya las alquiladas, ¿no? Pues si lo doy a comprar. No. La tienda secreta no está en rango. Es decir, no me sirve esta tienda. Y me la señala ya directamente en el mapa. Entonces, a esto voy. La tienda secreta, hay dos en el mapa. Hay esta en el lado del Radiant y esta en el lado del Dyer. ¿Vale? Entonces, todos los objetos que veáis con un puntito o un cuadrado rojo requieren ser comprados en la tienda secreta. Normalmente, pues la mayoría de objetos más avanzados suelen requerir algo de la tienda secreta. Este, por ejemplo, el corazón de Tarrasca requiere dos objetos. La receta nunca se compra en la tienda secreta. Pero estos dos objetos habría que irlos a comprar allí. ¿Vale? Entonces vamos a ir para que lo veáis. Simplemente voy a comprar un portal de transporte que lo podéis comprar en la tienda normal. Aquí. O directamente siempre está en el juego el atajo de teclado aquí. Entonces, vamos a transportarnos al medio. Y vamos para allá. Vamos a ir a la tienda de nuestro lado, a la del Radiant. Se supone que cada una es para cada equipo, pero podéis usar las dos, ¿eh? O sea, lo que pasa es que digamos que aquí tenéis más riesgo metiéndoos en el lado del otro equipo durante la partida, claro. Porque lo normal es que estén en ese lado los enemigos. Entonces llegamos aquí. ¿Y qué me faltaba? Lo que estaba haciendo era el... Las alcuidas, ¿no? ¿Vale? Esto es otra cosa. Pinchamos aquí. Ya lo he comprado. Se forman las alcuidas. Sencillamente eso. Que hay dos tiendas secretas. Y todos los objetos con el puntito. Pues este igual. Este, la paramística, necesita la tienda secreta. Y aparte de la tienda secreta, hay dos tiendas laterales. Que no son técnicamente secretas. Creo que el nombre concreto es Sideshop. Tienda lateral. Que tenéis una en cada línea. En top tenéis esta. Que está aquí en este punto del mapa. Y en bot tenéis esta. Estas tiendas secretas pues venden algunos objetos. No todos. Si pincháis podéis ver todo lo que tienen. Normalmente pues son útiles para el principio de la partida. Pues para comprar cosas como las botas, por ejemplo. Las botas suelen ser lo primero que se compra. Hay pues las botas normales, las de velocidad. Que forman los cinco tipos de botas que hay en Dota. Pues prácticamente todas se pueden comprar enteras. Si quiero esta, por ejemplo. Las puedo comprar enteras en la tienda secreta. Entonces me ahorro todo el paseo. Es muy, muy cómodo. Como digo, pues la primera vez que entréis. Daros un vistazo a esto. Y mirad todo lo que podéis comprar. Porque os sorprenderá la cantidad de cosas que de repente decís. Ostras, es que lo puedo comprar aquí. Y me ahorro el tener que comprarlo en esta tienda de la esquina. O lo del cuarto punto, que es el courier. ¿Qué es el courier? Es una de las cosas que diferencia a Dota de League of Legends. Y es que en Dota tenemos el courier que nos permite traer los objetos a la línea. O a cualquier punto del mapa directamente. Para ahorrarnos el tener que volver a la base. Imaginaos, todas estas cosas que os he dicho en la tienda, las tenéis que comprar en la tienda para que os las den directamente. Pero si estáis en medio del mapa, podéis comprar yo. Si quiero una Magic Wand. La puedo comprar entera, pero se queda como una especie de limbo, vamos a decir. Y hasta que no lleguemos a la tienda secreta, hasta que no entre aquí en rango, no me lo van a dar. Pero la otra opción sería... Vamos a ver. Vamos a la tienda. Vamos a volver. El courier sería comprar un courier, que es esto. Que normalmente lo tienen que comprar los supports al inicio de la partida. Muy importante cuando juguéis una partida pedir courier, porque tenéis que tener un courier. Lo activáis y ya tenemos nuestro courier. Y este pequeño bicho, que yo lo tengo como un skin de dragón. Esas son cosas de estas cosméticas que se pueden comprar o cambiar en el juego. Pero su skin inicial es un burro. Lo podéis controlar como un héroe más. Tiene sus habilidades, que son ir a la base, ir a la tienda secreta, coger los objetos, llevártelos. Y entonces, la idea es que si tú estás por ahí, en medio del mapa, y me acabo de comprar una Magic Wand, que está aquí. En vez de volver a la tienda, cogemos el courier. Nuevamente, veros el vídeo de comandos de teclado, porque os explico todo. Directamente hay un botón incluso para hacer todo el proceso de coger los objetos y que me los traiga. Y en vez de volverme a la tienda, a coger la Blink Dagger, selecciono el courier, que ya estoy controlándolo. Los botones son D, para cogerlos, y F, para que me los lleve. O, si hacéis lo que os he dicho del tutorial, F5, y directamente coge los objetos y los trae. Y ya podemos ver en esta esquina que el courier está trayendo los objetos a Axe. En este caso a mí. Y le veis incluso un icono en el minimapa. Además, el courier tiene una versión voladora, que es un poco mejor, que lo que permite es que vaya más rápido. Porque tiene un turbo. Ahí le veis la estela roja. Y aparte de eso, pues puede atravesar, digamos, por todos lados. Si fuera andando, tendría que hacer este camino por aquí. No sé qué, no podría ir por en medio de los saltos estos, ni los árboles. Entonces, esto es una mejora que a lo mejor no es 100% necesaria al principio. No como el courier. Pero que intentar comprarlo lo más rápido posible, porque ayuda a todo el equipo. Sobre todo al del medio. Porque claro, el que está en la línea del medio, no tiene tienda secreta cerca. Como los que están arriba o abajo, ya sea del equipo del Dyer o del Radiant. Entonces, como digo, el courier se encarga de traer los objetos. Ahora lo doy a la Q y lo devuelvo a la base. Y ya tengo mi Blink Dagger aquí, ¿veis? Me la ha traído y me ha ahorrado el tener que volver a la base o lo que sea. Es muy importante. Y una cosa que desconoce la gente también del courier es que lo podéis comprar, aunque estéis en la línea. A ver. Aquí lo he comprado y se queda en este limbo de lo que os hablaba. Pero podéis hacer clic derecho y dejar caer del stash. ¿Qué hacéis con eso? Que caiga en la base. Entonces, eso es por si alguien le dice, por favor, comprar courier, comprar courier. Y alguien lo compra, pero dice, no puedo activar, que alguien lo vaya a activar a la base. Pues lo deja caer en la base y al que llegue, vendrá aquí y lo abre. Lo coge y lo abre y ya está. Y tendréis el courier. Y eso es más o menos todo. Más o menos todo. Si tenéis cualquier duda, ponedme en los comentarios y si es posible, yo intentaré siempre contestar. Ya sabéis que no os gusta mucho intentar responder a vuestras preguntas, estar en contacto con vosotros y tal. Entonces, si tenéis cualquier duda que sea más o menos razonable, intentaré responderla. Y, a ver, si no estoy suscrito ya a suscribiros, que intentaré hacer nuevas guías de dotador, ya lo sabéis. Aparte las de personajes, que os sirve más para ver cómo se usan los héroes, qué objetos comprarles, todo ese tipo de cosas. Y si podéis darle like favoritos al vídeo, también os lo agradecería un montón. Nada más, me despido, espero que se haya sido útil el vídeo, como siempre, y volveremos pronto con más vídeos de Dotado 2 y de otros muchos juegos. Un saludo.